Además, está aquí. Hola. Gracias por venir. Llegaste en medio de nuestra explicación. ¿En serio? ¿Quieres presentarte? Sí, bueno, mi nombre es Ryan. Y tengo 28. Y tengo una novia hace cinco años. Así que, desafortunadamente, no soy yo con el que has hablado antes. Entonces, no he hablado contigo, no estuve en una relación contigo, ni tampoco eres el que me dice que me ama... No. ...o que quieres un futuro conmigo. Definitivamente no soy yo. Necesito un minuto, perdón. Volveré enseguida. Buen día, hermosa. Me encanta leer tus mensajes. Ya quiero despertar a tu lado. Yo también. No sé qué hice para merecerte. ¿Estás bien? Me siento abusada. Porque me abrí ante alguien y le dije que lo amaba. Creí que me amaba y que tendríamos un futuro juntos. Primero que nada, lamento que te hayas enterado de todo así. Descubrimos lo que pasaba y vinimos enseguida para poder explicarte mejor. Discúlpame por... Es un poco irreal para mí también. Nunca tuve que explicarle algo así a nadie en toda mi vida. Les dije a todos que estoy en una relación con alguien y ahora... Entiendo que me veo como una estúpida diciendo que estoy en una relación con alguien que ni siquiera conozco. Averigüemos quién es. Lleguemos al fondo de esto para que obtengas todas tus respuestas. Dame un abrazo. Gracias. Vamos a descubrirlo, ¿ok? ¡Hey! ¡Hey! Volvimos. Perdón por haberme ido así. No, está bien. No hay problema. Es que es muy difícil de asimilar. Entender que obviamente por cinco meses fuiste a Alex y estuve en una relación contigo, así que... Definitivamente una relación. Diciéndonos que nos amábamos. Es difícil porque te veo y... Y solo pienso que tú eres Alex y quiero abrazarte y darte un beso. Es... Es difícil de asimilar y también de... Sí. De digerir. Sigo intentando procesarlo, pero no es tan difícil como para ti. Lo siento. Sí. Ambos son de distintas formas víctimas en distintos escenarios en esta historia. Porque a Ryan le robaron su identidad. Sí. Y obviamente fuiste estafada y manipulada por esta persona. Así que por desgracia estamos tratando con un mentiroso. Entiendo que no es nuestra culpa y lamento que estés metido en esto. Bueno, prefiero que lo oigas de mí y no de alguien más. Sí, lo aprecio. No, está bien. Gracias. Más nada. Está todo bien. Tenemos una gran respuesta gracias a que viniste. Sí. Muchas gracias, viejo. De nada. Gracias. Lo apreciamos. Gracias por haber venido. No hay problema. Nos vemos. Ok, chicos, gracias. Adiós. Adiós. ¿Estás bien? Solo quería abrazarlo. Pero, obviamente, sé que no es Alex, pero es él en persona. Me siento triste. Pero estoy preocupada y nerviosa por saber quién es. No hiciste nada malo. Todos empatizamos contigo. Creo que... Creo que ahora lo que debemos hacer es contactarnos con Alex. Sí. ¿Estás lista para hacerlo? Sí. ¿Estás dispuesta a ser la que lo llame? Lo estoy, sí. Yo sugiero, y no sé si querrás hacerlo porque puede ser incómodo, pero a veces es bueno que adules un poco a la persona que sabes que ha estado mintiendo. Quizás al final puedes decir que sabes que ha dicho algunas mentiras, pero que aún así estás interesada en conocerlo. Sí. Para que se presente. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres escribir o enviarás una nota de voz? ¿Quieres grabar una nota de voz? Creo que es mejor que grabe una nota de voz. ¿Suena genial? Ok. Escucha, me pareció que era momento de pedir ayuda, así que estoy con Uba y Cami de Catfish. Sé que no eres el de las fotos y me encantaría que nos conozcamos, así que solo avísame. Enviado. Fue perfecto. Y ahora esperar.